hola gente muy buenas noches bienvenidos a mi canal al marcel show y mira sabes que salí a la calle para preguntar tenemos allá los velitos siempre arranco la mayoría de las notas de acá no se porque me gusta este lugar bueno vamos a salir a la calle estoy hablo de bien yo viste bueno feliz año nuevo para todos y bueno vamos a vamos vamos a hablar bueno vamos a salir yo quiero preguntar a la gente en donde se enteran de las noticias que leen por facebook por youtube por el marcelo en donde te enteras de las noticias y eso se lo vamos a preguntar a varias personas porque quiero saber yo soy chumita y quiero saber y vos en donde te enteras de las noticias dale acompáñame así lo ves hola hola te puedo hacer una preguntita para youtube la preguntita es cómo te te enteras de las noticias a ver qué lees cómo te enteras de las noticias por por el diario pregunto por youtube por facebook por facebook por ahí te enteras de las noticias por facebook por tele por por general por todo gracias te agradezco mucho bueno ya leí todo mirale vamos a votar ahí viene otra gente mirá se corren como hay otra gente vení que ven hola pero generalmente no las redes sociales no lo que es este televisión de youtube del marcelo de mi canal no 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 listo pero el chulerismo el chulerismo le gusta cómo anda moria casan y mirtale gran galleta de susana jiménez una diosa gracias señoras a ella le gusta cómo se viste susana jiménez porque hay gente que quiere saber viste la bombacha de susana qué color tiene la bombacha de tinelli qué sé yo viste que tiene no de moria casan y susana bueno que estamos preguntando vamos a seguir venile vamos a preguntar hola buenas noches para youtube para mi canal te puedo hacer una preguntita en donde te enteras de las noticias no miro televisión no miras pero lees alguna noticia informado de lo que hace nada no miraste redes sociales no miras un poquito instagram y facebook chicos buenas noches yo soy marcelo como se enteran de las noticias donde miras las noticias no estás enterada de nada pero bien y vos tampoco tampoco y acá acá radio y gracias chicos lo miran en el marcelo gracias viste la opinión de todo el mundo la opinión de todo el mundo campeón te puede hacer una preguntita para youtube en donde te enteras de las noticias por internet en las redes sociales por internet y televisión pregunto internet y la red y que redes sociales quieres ahora las comunes twitter instagram y la mente básicamente es twitter instagram facebook muy poco muy bien youtube sí sí bueno cuando cuando deje de enterarme de alguna noticia si lo hago más que todo por el twitter y por el instagram buenas noticias buenas y malas noticias gracias campeón buenas y malas gracias a esta viste y seguimos seguimos quiero chusmear quiero saber todo me animo a todo me animo me tengo tirado un paracaídas y que me y no sé qué me hay hacer buceo quiero nadar con tiburones todo me animo a todo hola te puedo hacer una pregunta para youtube una pregunta para ti en donde te enteras de las noticias por internet pero que medio que red a ver de social por facebook por facebook tendrá las noticias muchísimas gracias ella por facebook es viste ahí tenemos esto a ver acá no se puede estar hola buenas noches yo soy marcelo para youtube por donde se entera de las noticias señor porque medio no sé a ver por internet por google por google él se entera por usted señora también por internet por viste por google pero específicamente porque reo porque sin foby youtube también vale muchísimas gracias y info y youtube y con la mujer bien bueno vamos hola buenas noches después una prendita para youtube en donde te enteras de las noticias porque red porque medio a ver por web por internet y que medio que red social no se ha venido a informar y usted señora turista y vos cómo te enteras de las noticias twitter gracias chico muy agradecido mira twitter dice bueno vale 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 a ver acá les contamos esta chica hola para youtube cómo están en donde se enteran de las noticias en donde tendrá de las noticias en instagram vos perdón a las historias de instagram bueno muchísimo miran en el marcelo de youtube y en el marcelo de youtube y que les gusta en que estaría en esta no era la pregunta en que estás interesada en la política en la economía o que te interesa vos el calentamiento ya que hice una nota y qué opinión tenés que obviamente que hay que proteger el medio ambiente y bueno y vos como que que harías para proteger el medio ambiente qué te doy de a ver es muy buena una idea que encontré de ir metiendo toda la basura dentro de botellas o de otros envases plásticos mucho más grandes para ahora yo te hago una pregunta y estás un otro después lo mira una nota dicen que las bolsas de plástico la prohibieron en méxico y en varios países también viste que no te dan en el supermercado viste que venís como el queco vas al supermercado y venís todo así que se te cae bueno pero ahora de verdad hay baldes de plástico no sé de mirá me fui de la pregunta hay sillas de plástico la coca cola gaseosas en botella de plástico vas al shopping viene bolsa de plástico o sea sirvió de la basura la sacan en bolsa de plástico o sea sirve esto en el mundo pero ayuda así todos ya sillas de plástico todo de plástico sirve esto de sacar la bolsa y siguen las industrias de plástico te dan de plástico pero en el mundo están sacando las bolsas de plástico sirve o es como si nada no sé yo pero claro no no sirve por todo lo que te estoy diciendo no mira esas son de goma bueno cuidarse el medio ambiente bueno chicas les agradezco mucho y está bueno eso pelear por un mundo mejor libre de lo que es la contaminación muchas gracias gracias de verdad bueno la opinión de las chicas bueno cuida en el medio ambiente que está más que bien vamos a seguir preguntando para que haga una pausita así chiquita hola buenas noches yo soy marcelo para youtube en donde se enteran de las noticias la pregunta mi nombre es marcelo la gente que tiene que ver la cámara como que se asusta no a ver a la policía le preguntamos lo corremos al policía no 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 mira como es el corre camino a ver acá vamos a la gente ven y ven y ven y ven y ven y ven y hola buenas noches les puedo hacer una puntita para youtube en donde se enteran de las noticias mi nombre es marcelo por ahí algún medio digo no te has enterado de las noticias o tal vez no te interesa no le interesa vale y usted tampoco no le interesa hola no está todo buenas noches mi nombre es marcelo una puntita para youtube en donde se enteran de las noticias por algún medio de internet o una red social un canal de televisión red social que red social me interesa que red social facebook facebook instagram vos también facebook instagram twitter o sea cero televisión cero televisión y acá vos me dijiste perdón le preguntás tus amigos facebook instagram y medio alternativo de comunicación muchísimas gracias gracias a ver buenas noches mi nombre es marcelo le puedo hacer una pregunta una conversación privada ve que se interesa pero miran las noticias y me voy no no si miro las noticias mira las noticias pues están bueno gracias están hablando ahí para mí estaban hablando chusmeando de que se compró la vecina le vamos buenas noches como te enteras de la noticia de la que bien hablo en donde te enteras de las noticias generalmente por internet me gusta ver online las noticias que 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 medio como que estás a google a youtube como voy al google si leo los diarios del mundo los diarios argentinos si y o también puedo llegar a ver algún programa que me interese y crees en lo que escriben que escribe el periodismo argentino crees lo estoy convencida si de no creer absolutamente en casi nada de lo que los periodistas no creo pero no pensás que argentinos bueno argentinos es bueno el periodismo argentino ojo eh podría ser bueno porque ha sido bueno en otra época el periodismo de investigación si hoy en día deja mucho que desear es tendencioso si tendencioso que palabra tendencia es una palabra común si tiene tendencia si o sea se me ocurre que corre siempre bajo cuerda y bajo la mesa un sobre un sobre con un lindo dinero que hace que vos cuando tengas que decir algo favorezcas al que te da el sobre bueno entonces te enteras para terminar acá con la señora te enteras de las noticias en donde como por internet leo los diarios y veo algún programa que me interese a esta no le van a enroscar la víbora si gracias te agradezco lo ves en el marcel show lo mejor muchas gracias ya viste viste como opina eh te digo a ella no le vas a decir que mañana servicio que mañana llueve no se espudre todo te aniquila es divina no dale dale vamos vamos a ir un palma y corto eh a esta chica le vamos a preguntar para youtube a estas chicas que son de tránsito bueno si un auto anda sin luces sin frenos y sin registro que pasa no 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 la pregunta en donde en donde se enteran de las noticias esa es la pregunta que estamos preguntando a toda la gente en donde te enteras de las provincias de las provincias de las noticias que bien hablo en donde te enteras en la televisión en la televisión hay gente por redes sociales por youtube por youtube bien bueno esto lo miras en el marcel show y vos como te enteras de las noticias eh mirando la tele mirando la tele si esta bien che y la cambiando la boleta si se la hacen a todo el mundo si hay bronca se las como es como es la boleta no hay prioridad es pareja para todo no hay prioridad che tengo el registro vencido toma toma jajajaja gracias chicas no estoy manejando chiquillos que je me hizo que je me hizo gracias chicas chau jajaja dale vamos ay dios para ver que si vos se que me pica el pie de la puta madre dale y esto tengo que editar yo tendría que editar acá yo no bueno saben que yo no edito ya voy a subir acá este mira esta familia debe ser una familia mirá que linda buenas noches yo soy Marcelo la pregunta para youtube en donde se enteran de las noticias No quieren, no quieren hablar No quieren, son como, mirá, la familia famosa No quieren hablar Bueno, cortamos ya Ya cortamos, chicos Nos vamos, nos vamos A ver, alguien me chistó ahí Sabés que no sabés con quién te encontrás en la calle No sabés con quién te encontrás A ver, para cerrar Para ahí quiero cerrar, vení, vení No, no, porque no sabés con quién te encontrás Ni con qué, ni cómo Porque vos haciendo notas en la calle No sabés la reacción de la gente Yo vengo con mucha onda Che, chicos, ¿cómo están? Para YouTube Mi nombre es Marcelo La pregunta, ¿en dónde se enteran de las noticias? Twitter ¿Twitter? ¿Solo Twitter? ¿Canales de aire, pregunto, cable? ¿Solo Twitter? ¿No hay otras? ¿Twitter? ¿Usted es Twitter? Muchísimas gracias, lo mirá en el Marce Show Gracias, gracias Mirá vos, Twitter, chicos Bueno, vale Vale Vení, vamos a preguntar a este señor Mirá, lo veo medio serio No sé, porque hay una velicia Una nota, uno re serio Vamos a preguntar a este señor Mirá, tiene pinta de jefe Mirálo, mirálo Mirá, este jefe, mirá Me juego las pelotas Hola señor, buenas noches para YouTube ¿Cómo le va? Le hago una preguntita ¿En dónde se entera de las noticias? Leo el mejor diario argentino Vale, vale la opinión de todo Lee el mejor diario argentino Dice el señor A ver Ah, no responde Hacia media Listo Ya está Como no da más declaraciones Listo ¿Cuál será el mejor diario argentino? Nos dejó picar Bueno Todos los medios Ya él lee todo Porque me dejó con la espina A ver Vamos a cerrar Hola señor Buenas noches para YouTube Mi nombre es Marcelo ¿En dónde se entera de las noticias? ¿Le puedo preguntar? No No, no Dice que no No A ver acá Hola campeón Para YouTube ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿En dónde te enterás de las noticias? En la tele En la tele Campeonazo Buenas noches Yo soy Marcelo ¿En dónde te enterás de las noticias? En internet No, no miro tiempo No, mirá ¿Pero qué medio? ¿Qué internet? ¿Cuál? ¿Qué medio? No, mirá por ahí TN o la página de los diarios TN Gracias chicos Vale, gracias Bueno, seguimos acá Un par más Y nos va Che, vamos a preguntar Un taxista acá Vení, vení, vení Vamos a preguntar un taxista Yo me animo a toda Ahí Mirá que hay un paracaído Hola Buenas noches para YouTube Maestro Yo soy Marcelo ¿En dónde te enterás de las noticias? La pregunta Es lo que estamos preguntando a todo el mundo Y vimos un taxista A ver lo que responde el señor No escucho radio No quiero amargarme No escucho radio Escucho música Ah, no es Ni radio, televisión, redes El inteligente Mirá A ver acá el señor ¿Cómo te va para YouTube? Campeón Yo soy Marcelo ¿En dónde te enterás de las noticias? ¿En dónde me entero? Sí No, no vieron noticias No me echen los taxistas No miran noticias Me van a pisar Gracias Ahí está Este grita la gente No sé qué Pero no importa A este chico Me gusta preguntarle a todo el mundo Y a este le vamos Ya con la bandera Mira, mira, mira Hola campeonazo Para YouTube te hago una pregunta ¿En dónde te enterás de las noticias? Google Google ¿Pero qué Google? ¿Ponés en Google? No, pongo Corro para un costadito Y aparece todas las noticias Ah, ¿y qué escribís en Google? Nada Ah, no pones nada Él se entera por Gracias campeonazo Él se entera por Google Vale Mirá Bueno gente Querida hermosa Cierro la nota ¿Con quién cierro la nota? Pongo el ojo ¿Viste? Yo pongo el ojo ahí Y pan No me equivoco Con este chico Campeonazo para YouTube ¿En dónde te enterás de las noticias? Con vos cierro la nota Esa es la pregunta Y obviamente por el celular ¿Por el...? ¿Pero qué contás? ¿Cómo por el celular? Está bien Bar Por el celular es todo ahora Todo Bueno, ¿pero qué pones? ¿Qué buscas? ¿Una red social? ¿Con vos cierro? Normalmente es por las redes sociales ¿Por grupos? ¿Pero por qué red social? Instagram Sobre todo Y Facebook Instagram y Facebook Gracias campeonazo Lo ves en el Marce Show Gracias Bueno, cierro con el Ya está Instagram y Facebook Chicos Les mando un beso grande Yo te trago Con mucho amor Y me despido Desde Carriente Sica Chao Gracias YouTube Chao Ha 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 Gracias.